Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y se doce Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y se doce Quédale chiquitita, dame más Qué bonita que te quiere controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, vámonos, vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandalero y tú eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que te fuiste a la coqueta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, que muñeca No, yo mandale de gusto ver una coqueta No, yo mandale de gusto ver una coqueta Dime cómo, dime cómo suena la pobreza Siento siempre fuiste a la coqueta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, que muñeca Le gusta salir y se suelta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta